¡JES BABY! Sí Soy yo ¿Tú qué te crees? El más locote de todo SNAKEL17 ¡Jajajajaja! Pero, ¡Mami gente! ¡Pirateros! De YouTube Bueno, en este video vamos a ver Sé que va a salir uno de los jefes ahí porque ya lo he matado 3 veces Simplemente que el fan nunca me quiso grabar pero esta vez sí me está grabando lentísima como sabe como lo he dicho en todo mi vídeo los juegos no me andan así tan mal yo sé que la computadora muy mala pero cuando estoy sin grabar el juego me ando muchísimo mejor una pequeña presentación aquí con tremenda espada que tiene en spar de mira golpeándolo ok machote esto va a ser la serpiente y ¡Gracias! 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 ¡No juegos! ¡ ży 건�idy! ¡Muchas gracias! Ya, que ladrillo, a la media hora, un mantito muñeco ese. Pido el peso unido ese, el único peso que no me costó un coño, matar. Con los brazos cruzados. El equipo es súper imprescindible. Oye, es una pantaleta, un sartén. Ah. . . . . . . . . Sí, 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 la polla mutante volvió acá Rapeando, rapeando, siento nervioso Sé que te gusta como rapeo